Muy buenas noches y bienvenidos después de casi un año Vamos a echar una partidita Tomb Raider A ver que tal se nota Un famoso explorador dijo Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras Sin embargo Ellas me encontraron a mi Se aburrieron, te esperaron En los mejores momentos Cuando vemos nuestra vida en un segundo Encontramos algo Algo que nos da fuerzas para continuar Algo que nos impulsa No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porraso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, balancearse. Move de izquierda y derecha al ritmo del balanceo para coger velocidad. Vale. 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 Tengo que quemarme la cuerda y caer. Uy. Vamos. Al suelo. No había. No había. No había otro sitio donde caer. No. 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 No lo puedo el basilisco para mí y caigo ahí. Vámonos Vamos a ver si conseguimos salir de la Cueva del Basilisco Vamos, Lara ¿Quién es? ¿Quién es? Hombre, un Mercadona no es Esto parece un trampa Vale, barrera inflamable Vámonos Vamos a meterle fuego a las cosas He escuchado algo, ¿eh? Ahí suena alguien A ver, vamos a ver Instinto de supervivencia Vale, vale, vale Vale, aquí todo el entorno es usable O casi todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Y ya! ¡Ah! ¡Puto! 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 ¡Quiero ayudarte! ¡Quiero ayudarte, dice! ¡Quiero ayudarte! ¡Papá! ¿Eres tú? ¡Venga! ¡Oh! Ha conseguido el fuego, ¿eh? No se extiende por el... Por el techo Vamos a ver, vamos a ver Creo que os ha quedado un sitio Sin poner calaveras ¿Eh? Estoy yo muy... A salida Estas cortinas son para apagar Vale, estoy inflamable Y necesito fuego Una cortina O sea Tiene que ir por aquí Vale Eso es importante Vale Voy a meterle fuego a todo Vale 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 Pero por ahí para allá Las cosas no van solas Hay que... Hay que subirlas Hay que subirlas Suena como una gallina Hay una gallina aquí Vale 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 Se ha quedado una cosita dentro Que ha hecho un tobogán Ah, amigo Lo tenemos Lo tenemos Experiencias Vale Sistema Sistema de niveles Perfecto Corre, 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 corre Uy Oh En la cueva de los geunis ellos A mi que no me está ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! He muerto Está chulo, está chulo ¡Corre! Vale Vale ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Por los pocos Por los pocos, por los pelas ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! No sé qué sería el que ha conseguido, ¿no? Ahora tienes que lavarte lo mío y ya la cara, ¿eh? Tío, hay latas por todos lados. En el fin del mundo son guarro. ¿Triángulas Bermuda o qué? Tomb Raider. La tumba de los cascarones. Vale. ¿Por ahí nada? Pues por aquí. Hay una levantera que no ve. Está ahí. Vale, espera ya. ¿Qué pasa por el arbolito? Espera tú. Espera tú, espera tú. ¡Oh! Pero no te levante. ¡Oh! Vale. Eso ha sido fácil. Vale. Salta como si nos hubiera pinchado todo el costado. Vale. Hay que subir por ahí. Vale. Hecho. Vale. Lo tengo. Vamos, sube, 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 sube. Por aquí. Por aquí. Fácil. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Vamos, vamos. La guillotina. Tienes buenas vistas para quedarte aquí a vivir, ¿eh? Vendo pasillo en primera línea de playa. Con vistas al mar. Alquiler 1200 euros al mes. Pulso en el aire. Vale. ¡Oh! Si está la mochila, es que han pasado por aquí. La cámara. Una cerilla. Con kitalki. Te va a oír quien no debe. A ver. ¿Vení nada más? Vale, esto estaba planeado entonces. No me ha dejado agarrarme. Refugio de la tormenta. Aventura en pelotas. Sufriría, ¿eh? Reto, refugía. Parece abandonado. ¿Está temblando o es que da trompicón en el cuerpo? Alguien me escucha. Contestad. Está temblando, está temblando. No falle, ¿eh? Como falle te va a morir de frío. Vale, vale, vale. Está funcionando. ¿No? ¡Oh! Por lo menos sabremos lo que le ha pasado a la bella Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Himiko, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora Sam, esto es serio Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no está siempre tan seria. A veces no está más. ¡Vamos, derríbalo! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Si vamos hacia el espe, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. ¡Basta! Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. Cagarla. Vale. Ya conocemos los antecedentes. El qué pasó. Ahora veremos a dónde va. Vale. Busca comida, mujer contra el entorno. Pájaros, puedo comer pájaros. Ah, ciervos. Hostia, puedo casar un ciervo. Esto va a estar más jodido. Dios, ¿qué está pasando aquí? Vale. Tiene un arco. Vale. Tiene un arco. Vale. Vale. Flechas. Vale. 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 Y ya no. Vale. Vale. Hostia. Ese ya no lo va a usar Vale, arco improvisado Hay más flechas Concentración Vale Hay un camión Hay algo ahí ¿Qué he cogido? ¿Y solo documento? Ah Nadie escuchó nada Esta mañana ha aparecido su casco, nada más No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas, nada de nada Dicen que igual han sido guerrilleros chinos o incluso soldados americanos Serán idiotas No tienen ni idea de lo que está pasando aquí Lo son y nos acechan Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla Nos observan Nos esperan Porque somos intrusos Todos los naufragios, las ruinas La isla entera es un cementerio Tarde o temprano lo son y vendrán a por nosotros Vale Entonces los documentos son seleccionables Vale Hostia pues Algo se mueve Se mueve Hay más flechas ahí Vale Aún está un poco lejos Eh Muere Yo te he dado, te he dado Toma No seré un sniper ahora, ¿no? Oh Lo siento No 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 Vale, regreso al campamento. Seguro que aquí hay un montón de cosas todavía. ¿Lo que es? Eh, hay algo. Ah, estas son cositas estas de brujería. Vale. Joder. ¿No lo puedo romper? ¡Uy, un culen! Ah, sí. Desafío completado. Vale. No voy a abusar yo de esto. Vale. Vale. Cuatro. Dos de diez. Y arriba hay algo. Llego ahí arriba. ¿Por aquí? Sí. Ahí. Uh. ¿Qué es? Es solo GPS. Vale. Un sinfín de coleccionable. Misiones relativamente sencillas. Vale. Ya le voy haciendo. Vale. Un sinfín de coleccionable. O sea. Hay algo ahí arriba. No se puede romper. Ahí está ¿No? ¿Eso es? Sí, eso es Toma Toma el campamento Es habilidad, desgasta punto de habilidad Vale, vale, vale Distinto animal Muy bien Este está dominado Escalciadista de hueso Vale Vamos a ir poquito a poco Vamos a darle a todos Habilidad dominada Pues no sé si Es que hay otra cosa Disparcer Palabra Conrad Rod, capitán del Endurance Hemos naufragado en una isla Dentro del Triángulo del Dragón Rod, estás vivo Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé y desperté en una cueva Había un tipo loco, Rod Y un cadáver ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Lara, escúchame Antes de abandonar el Endurance Enseñé un S.O.S. Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, venga por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave irá no pararse Seguir adelante Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña Por las ruinas Deja encendida la radio Vale Vale Pues creo que lo vamos a dejar aquí por hoy A media horita Está bien Y nos vemos Próximo episodio Música Música